El deceso de una persona en disturbios, en enfrentamientos que se originó en el momento del conteo. Vamos ahora, por ello, enlazarnos con el coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, el fiscal Alfonso Barrenechea, para que nos dé cuenta de lo que ha arrojado, sabemos, este informe final del Centro de Monitoreo y Alerta a propósito de las elecciones. Fiscal Barrenechea, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, gracias por la invitación. En principio, ha sido una larga jornada electoral. ¿Qué es lo que ha arrojado de manera preliminar este informe que ustedes realizan, en este mapeo que hacen, de este normal desarrollo que tiene que darse de las elecciones regionales y municipales? Sí, efectivamente, para este proceso electoral el Ministerio Público ha implementado el Centro de Monitoreo y Alerta, que nos ha permitido en tiempo real ir conociendo las incidencias delictivas que se han realizado durante el acto. Previamente al mismo hemos realizado, se han contabilizado, 9.221 operativos preventivos dirigidos precisamente a evitar la comisión de delitos durante el día 2 de octubre. De acuerdo a la información que hemos recabado y hemos consolidado en este Centro de Monitoreo, podemos indicar que durante todo este proceso electoral se han verificado 116 incidencias, de las cuales se ha apreciado que se han detenido a 147 personas. ¿147 personas? ¿En qué regiones o distritos es donde se han registrado mayor cantidad de incidencias? La mayor cantidad ha sido de estas en Lima Norte, con 42 detenidos, en Huancabelica tenemos a 38 detenidos, en Junín 29, en Ancash 28 y en La Libertad 12. Esas son las zonas donde han habido mayor cantidad de detenidos. ¿Detenidos por incurrir en qué presunción de delito o en qué delito que ustedes han especificado? Delitos de carácter electoral. A tal efecto de ese grupo, el número principal, 112 personas, han sido detenidas por suplantación de votante. Esto es aquella persona que ha ido a pretender sufragar a nombre de otra, queriendo sorprender quizás a la autoridad electoral y probablemente con la finalidad de evitar el pago de una multa. Se han detenido a 112 personas y tenemos 112 casos reportados. 17 casos por publicidad ilegal en el sentido de voto. Esto es aquella persona o aquel candidato que, incumpliendo el deber de la reserva del voto, lo ha mostrado, lo ha evidenciado, lo ha publicitado. 7 casos por realizar propaganda electoral en horas en que estaba suspendida. También es otro delito frecuente, claro. Y también otros delitos como atentados contra el derecho de sufragio, disturbios, inducción a no votar, desobediencia a la autoridad. Estos han sido los principales delitos que hemos recabado durante el acto electoral del día de... Fiscal Barrenechea, del domingo. Recuerdo justamente, como parte de la cobertura especial, nosotros tuvimos la oportunidad de reportar en vivo una situación, un incidente que se produjo en un local de votación en La Molina, donde precisamente sufragó uno de los candidatos, el de Podemos Perú, el señor Urresti. Y era de una persona que, en aparente estado de ebriedad, o con unas copas de más, había pretendido colocar una cédula de votación en un ánfora en la cual no le correspondía. Es decir, en principio la pregunta era cómo es que este hombre se hizo de una cédula de votación y cómo es que así pretendió meterla en un ánfora donde no le pertenecía. Este tipo de delito, ¿en qué se incurre y cómo se realiza el proceso de investigación? Efectivamente, nosotros tomamos conocimiento de una situación reportada por los medios de comunicación de un ciudadano que aparentemente había pretendido depositar en un ánfora un voto ya marcado. En ese centro educativo teníamos nosotros un fiscal, sin perjuicio de ello, nos constituimos al lugar para tratar de verificar si es que formaba parte de un acto ya planificado previamente, sistematizado con la finalidad de alterar el resultado electoral. Cuando nos constituimos pudimos verificar que se trataba de una persona que había ingresado al local de votación en estado de ebriedad, que en la parte posterior del local donde había mesa de sufragio aparentemente había sustraído una cédula, había marcado por un candidato y luego se había dirigido a su mesa, pretendiendo dentro de este estado de embriaguez consignar, colocar el voto dentro del ánfora, hecho que fue advertido pues por los miembros de mesa, quienes impidieron, toda vez que no había marcado, no se había registrado, impidieron que pueda consignar esta situación y comunicaron de forma inmediata a la autoridad policial y al fiscal. Generalmente esta persona fue identificada y se han iniciado ya las acciones pertinentes, se levantó el acta fiscal y se va a calificar en todo caso esta conducta porque podría incurrir dentro del delito de alteración del acto de sufragio. Ahora, esta situación, este incidente pone en evidencia que ahí hay una falencia, ¿no? ¿Cómo es que no se está cautelando, no se está cuidando el material electoral, ¿no? Toda vez de que una persona ha podido incluso hacerse de una de las cédulas, no sé, en qué momento, es decir, ¿no se está cuidando el traslado del material electoral? Por un lado, lo bueno es que descartamos, evidentemente, que se trate, pues, de una... Claro. De una asociación de personas... De un sabotaje con flot de algo. ...de algo determinada, ¿no? Ajá. Claro. Lo que sí advertimos irregularidades, por ejemplo, el personal policial no debió haber permitido el acceso al local de votación de una persona que se encontraba en evidente estado de embriaguez. En segundo lugar, los miembros de mesa debieron advertir, pues, que un ciudadano estaba sustrayendo una cédula de votación. También hubo un problema ahí porque no comunicaron oportunamente. Los que actuaron diligentemente fueron aquellos miembros de esa mesa que sí se percataron que este ciudadano, en estado de ebriedad, pretendía depositar la cédula en el ánfora, ¿no? Pero finalmente lo que se advirtió es que era un hecho aislado, hecho por un ciudadano que no estaba dentro de toda su ecuanimidad y que, pues, al menos nos permitió descartar de plano que se trate de una actuación concertada con una finalidad distinta, ¿no? Claro. Y yo creo que fue importante brindar esa comunicación. Es un momento para que la ciudadanía, pues, tenga en ese momento tranquilidad de saber que más allá de un hecho de esta naturaleza no sirve a empañar el acto electoral. Claro, en aras, ¿no? De demostrar que es un proceso electoral completamente transparente. Y eso, en el mejor de los casos, ese tipo de incidentes, pero el que se registró en el distrito de Marcabal, en la provincia de Sánchez de Ro, en la Libertad, donde se produjo disturbios que, lamentablemente, incluso ha generado, pues, el deceso de una persona. ¿Qué información se tiene al respecto? Efectivamente, lamentablemente, en la zona del distrito de Marcabal, en la provincia de Sánchez Carrion, una vez culminado ya el acto electoral, hubo ciudadanos que comenzaron a apersonarse al local de votación debido a la demora en poder sacar los resultados. Y esta turba, pues, ingresó a los locales de votación y redujeron al escaso personal policial que había y no solamente se apropiaron de material electoral, sino los quemaron, quemaron material electoral, ¿no? Lamentablemente, producto de estos hechos de violencia, efectivamente se produjo el deceso de este ciudadano, Alex Torres Vargas, de 38 años de edad, quien fue trasladado al hospital de Guamachuco, aún con vida, pero ya en el hospital, pues, falleció. A tal efecto, la Fiscalía Provincial Mixta, de Sánchez Carrion, ya ha iniciado una investigación preliminar por el delito de homicidio y ha dispuesto una serie de diligencias sentidos tratar de recabar el material audiovisual, ha dispuesto que el personal policial y el ejército que se encontraba presente sean sometidos a las pericias respectivas, va a tomar las declaraciones correspondientes para identificar a todas las personas que estaban en esos momentos, o sea, ya estamos en pleno proceso de investigación, ¿no? Y es un proceso que tiene plazos. Es tan lamentable que, claro. Que tiene plazos, imaginamos, si Fiscal Barmechea, ¿cuánto va a durar para poder determinar, incluso, no solamente, pues, los delitos en los que se incurrieron, sino, sobre todo, poder verificar y certificar y sancionar a los responsables de este deceso? Claro, se está investigando tanto los actos de disturbio y de rotura del material electoral, como y desaparición del material electoral, como también el homicidio, ¿no? El fiscal tiene cuatro meses de acuerdo a la normatividad procesal para investigar. Desde el día uno ya está investigando, se apersonó al hospital, se efectuó la diligencia de necropsia y ya se han dispuesto todas las diligencias, se han identificado, se están en proceso de identificación las personas que estaban involucradas en los hechos, tanto de un lado, este personal policial militar, como también de los ciudadanos que estaban causando estos hechos de disturbio. Lo que se tiene en conocimiento, por información de sus familiares, es que este ciudadano formaba parte de un grupo de apoyo de uno de los candidatos y aparentemente se había constituido al local de votación, pues a pretender, parece que el candidato no estaba conforme con la decisión o con el conteo y en ese contexto es que se presentó estos hechos de violencia que lamentablemente determinaron en la muerte de esta persona, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a estar entonces al tanto de para dónde vayan los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias. Agradecemos pues a Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención de Delito, que nos daba cuenta de los resultados de ese informe que han realizado sobre las incidencias que dejó este proceso electoral. Muchísimas gracias, Fiscal Barrenechea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!